Ay, y que lo que, y que lo que Ay, y que lo que, y que lo que Ay, y que lo que, y que lo que Tirando billetitos en los antros Pa' que mide a los gatos Saben que el GDL me da trampo en los guanatos Cuando ando bien al tiro me voy a algunos lugares La serie que me llega le doy baja y en andares En andares En Lambo me desplazo por la calle Para el que no le halle Ahorita le tiramos la copia hasta con detalle Nomás porque me gusta me voy ready, me voy full Le combino la blue level con traguitos de Red Bull De Red Bull Como quiera, la película yo la pongo Me fui para Cancún a enfiestarme en el Coco Bongo Me encanta la lavada, los pulcas de Chocohongo Nomás el R15 de Caracas les asomo Tengo pares morros, no quiero ninguna Nomás pienso en la noche, hoy a quien se desayuna También con tus amigas me pegué, un encerro Nomás que no digo nada, me les quedé moto, ya hizo Me resumo una rolita, pongan el toro encartado En el WhatsApp en los lucos que les subo en el estado Tengo Rolex, tengo blood y a los 20 Un canton en la cochera, antes de un carro llorita hasta un Ambo Tiki Taka toco como quiera, yo la toco Tu si un poco, quieres de ese loco Tiki Taka, yo la agarro y hace traca Tras, 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 papirita la chamaca Con los tailandeses me fiesto a Van Gogh Y en Kulichi con mi R y una Glock Me voy para masas y toca el Mr. Frog Bájale de huevos que yo cargo un cigüentón Con los tailandeses me fiesto a Van Gogh Y en Kulichi con mi R y una Glock Me voy para masas y toca el Mr. Frog Bájale de huevos que yo cargo un cigüentón Para quemar el tiempo pongo vidrios de los toys Para ponerme marihuana pura de las papas boys Para moverme en Miami lo hago en un Roll Royce Y me pongo de maniaco el Tinder abro en el phone Ay mira princesa conmigo no te falta nada Puro estar entre farándula y con la brevada Las fiestas privadas cuando toca edición Pasearte mis carros lujosos de colección Todo vestido voy de 5.11 Capucha tipo ruta y ya nadie me conoce Las onzas de mota en Van Gogh sabe mejor Que mandome una green shop la vida se va al millón Quieren y en la exótica se ponen especiales Navego en la motora y se volco mis carnales Los churros de mota y la tuz y fresita Me tira mensaje la bandida de lista Las farándulas se montan cuando ven la X6 La saloca la falsita que en polvo ya las jale Toda la clicada se la pasa Call of Duty De doble rodada artesanal el Super Duty Tírame las claves que se viene la plevada Fiestas exclusivas con la marca registrata Gallo de mota y churrito espacial También lo chocongo si me pongo muy astral Todas las paquitas que me llegan las gasto Les hago un cagadero y ni siquiera dejo rastro Si supieran que privado me jaló pa' Praga Me gasto papeles en prenditas valenciaga O voy a mí con el Fierry, tú sí Me pongo exclusivo con cadena en blanco Y quieren fiesta Se ponen loquitas cuando entro Las monto en el sillón, en mi cama en cualquier momento Traigo rubicones a la orden para las dunas Y también traigo respaldo de la gente de la tuna Alexandre McQueen, la solita que voy pisando Ando modo fresón cuando polaco voy llegando En carros deportivos bien vergas me han de verte Pongo un carro corto y un defensante fake Con los tailandeses me fiesto en Bangkok Y en culichi con mi R y una Glock Me voy para masa si toca el Mr. Frog Bájale de huevos que yo cargo un cincuantón Con los tailandeses me fiesto en Bangkok Y en culichi con mi R y una Glock Me voy para masa si toca el Mr. Frog Bájale de huevos que yo cargo un cincuantón Y ahí va, pa' las fresitas compa Víctor Pa' Víctor Rivera Y me la paso en el estudio Bien Marihuana, Río Bar Estamos en prueba en producción Andamos publicados cuando hicimos la canción así nomás ¡Víctor! De corta era de la cabeza muchas metas Quería conseguirlo todo Verán que si me estresa Pues me gustó lo caro Y hay que chingarle Es la manera El plebeo apenas empezaba la prepa Ahí conectaba mis primeras Pues tenía cabeza A veces había feria y en otras nada Así se empieza Los arrancones eso es lo que a mí me entera Ruje el motor ese pitufo que bien quema El autódromo ese es mi estilo Ruje el aumentado escuchen este corrido Unas heladas pa' pasarla bien a gusto Suenan corridos Claver y la disfruto Le chingo para tener lo mío Y los consejos de mi viejo nunca olvido Buro 03 Gang La clave de Reman Con buenas amistades Que siempre me acompañan Alexis bien pendiente Ese cabrón nunca me falla Siempre están pendientes en la situación Con el compagón y bien agradecido estoy El Juan siempre pendiente por si hay problemas Brinda su mano y yo también en las malas y buenas Mi santita siempre brinda protección Con mucho respeto Ven y ya yo confío Sé de dónde vengo y hacia dónde me dirijo Listo pa' alcalde saben que soy aguerrido Ven y ya yo confío Sé de dónde vengo y hacia dónde me dirijo Listo pa' alcalde saben que soy aguerrido Bueno con los que son mis amigos Mucho cuidado pa' que se pase de vivo Cada que puedo yo me pego en los ojos Una moreta con la que siempre disfruto La vida te cambia y eso es cierto Rogelio mentado en el barrio Aquí los veo Ahí le voy a ocupar Rogelio Ya quedó escorrido En la auto Chau Gracias.